¡Eso es el público, fíjate alegría! ¡Ajá! ¡Uno de treinta! ¡Para todas las mujeres sublimes! ¡Eso! ¡Eso es para mi mamá de Salita! ¡Y yo mentirosa! ¡No tema, no tema! ¡Marita! ¡Para mi mamá de la mentirosa! ¡¿Dónde está la mentirosa?! ¡Al fondo, al fondo, al fondo! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Hasta acá su parejita! ¡A ver! ¡Hasta acá su parejita! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hasta acá su parejita! ¡Vamos! ¡Ah! ¡A ver! ¡Vamos, vamos! Te quiero mentirosa, te amo traicionera A pesar de tus sueños, nadie más te sigo amando A pesar de tus sueños, nadie más te sigo amando Te quiero mentirosa, te amo traicionera Te quiero mentirosa, te amo traicionera A pesar de tus sueños, nadie más te sigo amando A pesar de tus sueños, nadie más te sigo amando Te quiero mentirosa, te amo traicionera 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 Más y más te sigo amando Te quiero mentirosa Te amo traicionar Te quiero mentirosa Te amo traicionar A pesar de tus engaños Más y más te sigo amando A pesar de tus engaños Más y más te sigo amando ¡Vaya! ¡Y la gente ya está aquí! ¡A mí me da la voz! 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 ¡Eso, mi gente! ¡A mí me da la voz! ¡A mí me da la voz! ¡A mí me da la voz! y su esposa y la linda Pobasqui y la gente grande de San Gorkin un abrazo grande para la gente linda de San Gorkin muy bien, que la lucha y la lucha y la gente grande de San Gorkin y la gente grande de San Gorkin a pesar de tus 100 años más y más te sigo amando a pesar de tus 100 años más y más te sigo amando y la gente grande de San Gorkin y la gente grande de San Gorkin y la gente grande de San Gorkin ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! Te quiero mentirosa, te amo traicionera Te quiero mentirosa, te amo traicionera A pesar de tus engaños, más y más te sigo amando A pesar de tus engaños, más y más te sigo amando Te quiero mentirosa, te amo traicionera Te quiero mentirosa, te amo traicionera A pesar de tus engaños, mal y mal te sigo amando A pesar de tus engaños, mal y mal te sigo amando Bueno vamos a seguir bailando mi gente alegre Recién estamos iniciando el baile público Así que queremos invitar a toda la gente que está por acá A sacar a su parejita a bailar, a divertirse, a las fiestas para todos El baile es para todos Así que por favor, vamos a seguir bailando mi gente alegre ¿Por qué no se viene con mucho cariño, con muchos amor ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!